Detrás de esta guerra en contra del sector minero energético hay un, se quiere, una organización, un complot que se está orquestando no solo en cabeza de la ministra sino de muchos más. Aquí vemos una serie de funcionarios que son los que están detrás de acabar la minería legal y el sector de hidrocarburos. Varios de ellos están tomando decisiones sobre procesos que criticaron como activistas. Ministra, pero usted evidentemente no tenía experiencia en este sector, eso no lo podemos desconocer. Y como ya he demostrado le ha hecho daño, no creo que usted al sector, le ha hecho daño la posición de este gobierno en las políticas que ha planteado a Colombia, como ya lo mencioné. Y me encontré, por ejemplo, un escrito en el que usted relata básicamente y vincula una empresa minera con los paramilitares. Y así ni más. Aquí nos acompaña el señor Luis Álvaro Pardo Becerra, quien no conocía y también tengo que decirle que no tengo nada en contra suyo. Pero viendo un poco su historial lo que vemos es que usted ha sido un activista en contra de la minería. Entonces resulta que quien hoy debe velar por las garantías de la minería formal es un antiminero, como lo llama la revista Semana, no yo. Ojo a lo que decía el señor Pardo. Por ejemplo, en el 2020, senadores, decía, no da la licencia ambiental para la megaminería de Anglo-Volv-Ashantí en Antioquia. Ahora, pregunto yo, ¿hoy cuál es su papel cuando su relación principal debe ser con una de estas mineras? ¿Se declaran impedidos? ¿A qué llegan esos cargos si no es a cumplir el propósito de vida de activista, que es destruir la minería formal? Ahora está el señor Héctor Julio Fierro. Yo aquí recibí, que además no soy el único, recibí un anónimo de varias denuncias de este señor. Este señor es un activista también ambiental, que básicamente lo que ha planteado también es evitar que se haga minería formal. Es más, miren esta cita. Ojo a lo que dice el hoy director del Servicio Geológico Colombiano. Dice, la minería responsable es un embeleco, que se han inventado las empresas y los gobiernos que la secundan. De eso no dan. No es posible hacer minería responsable. Pero dice el anónimo que este señor, Héctor Julio Fierro, llegó a contratar todos los amigos de la fundación que él tiene. Y todos son activistas en contra de la minería. Aquí en la ANLA, el señor Rodrigo Negrete tiene seis procesos, por lo menos, en contra del ANLA. Seis procesos. Ya están cerrados y no estaría inhabilitado. Pero lo que me causa curiosidad es que está tomando decisiones sobre los mismos actos que atacó. Evidentemente, como activista, tiene un conflicto de interés. Pero tengo que decirle que también lo que veo es que la persona que toma más decisiones del sector minero, muchas veces que usted, la señora ministra. Es decir, diría yo que la ministra podrá terminar haciendo un enroque. Pero lo que es evidente es que la ministra se volvió activista desde el ministerio. Entonces, anuncian demandar licencias otorgadas en contra de las multinacionales de carbón en Santander. Anuncian una serie de medidas. Por ejemplo, a los amigos antioqueños. ¿Recuerdan ustedes la resolución de la ministra de Ambiente que iba a prohibir la minería en Antioquia, en el suroeste antioqueño? 90 títulos legales de minería van a quedar afectados. Le tocó echarse para atrás cuando vio semejante embarrada. Pero, ojo, pregunto yo, senadores, ¿los ilegales le hacen caso a las resoluciones o no? ¿Le hacen caso o no? ¡No! Aquí, entonces, lo que vemos es una intención de tres antimineros o tres personas que no les gusta la minería formal, que no les gusta el sector, creando, por ejemplo, aquí en el Plan de Desarrollo, un artículo aprobado que básicamente lo que dice es que la Autoridad Minera Nacional podrá delimitar y otorgar pequeños y medianos a medianos organizados. Yo me pregunto, ¿a quién le van a entregar? Si a los formales los persiguen, senadora Cabal, ¿a quién les van a entregar los títulos? ¡Gracias!